¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Hora de remontar! ¡Suscríbete! 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 Tomando Baker ¡Vienen los morteros! ¡Fuera! ¡Rabotando Baker! ¡Reconocimiento fiel en el aire! ¡Hay espías! ¡Reconocimiento fiel en el aire! ¡Hay espías! ¡Tomamos Baker! ¡Perdemos Baker! ¡Están tomando Baker! ¡Sombra ya termina! ¡En las noches! ¡Están tomando Baker! ¡Sombra ya termina! ¡Sombra ya termina! ¡Sombra ya termina! ¡Jejeje! Reconocimiento, fiel en el aire. ¡Al de espías! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Tanto manto Eibol! ¡Atentos! ¡Granados! ¡Tanto manto Eibol! ¡Perdemos Charlie! ¡Combatieron Charlie! ¡Es conocimiento hostil en el aire! ¡Hay espías! ¡Asegurando Baker! ¡Capturando Charlie! ¡Estoy atrapado! ¡Vamos buscando Baker! ¡Bomba planeadora hostil en camino! ¡Perdemos, Eibol! ¡Perdemos, Eibol! ¡Reconocimiento ojido en el aire! ¡Hay espías! ¡Conquistando a Charlie! ¡Muy preparado! ¡Charlie es nuestro! ¡Están tomando, Eibol! ¡Invadieron, Eibol! ¡Perdemos, Charlie! ¡Apulando, Eibol! ¡Apulando, Eibol! ¡Apulando, Eibol! ¡Apulando, Eibol! ¡Apulando, Eibol! ¡Apulando, Eibol! ¡Voy preparado! ¡Que estoy atrasado! ¡Cuidado con la bomba planeadora hostil! ¡Omango, Eibol! ¡Oh! ¡Apulando, Eibol! ¡Espía! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!